Hola muy buenas tardes, hoy les traemos unas ricas mangoneadas, vamos a hacer paletas a ver si les gustan de mangoneada y estos son los ingredientes, tenemos el jugo de dos limones, tenemos azúcar, chamoy, tenemos tajín, tenemos sal, tenemos una copa, tenemos hielo, tenemos vasitos tenemos el mango, tenemos estas ricas paletitas y tenemos también los palitos, empezamos vamos a poner el hielo, vamos a poner el jugo de dos limones, vamos a poner azúcar, vamos a poner una pizca de sal, vamos a poner el mango ahora vamos a moler y así es como nos quedó nuestra rica mangoneada, ahora vamos a poner aquí en la copa, vamos a poner chamoy vamos a poner aquí tajín alrededor vamos a poner aquí chamoy en nuestra copa vamos a poner tajín alrededor vamos a poner un poquito de mango picado ahora si vamos a poner nuestra mangoneada vamos a poner una paleta vamos a poner tantito tajín encima ahora vamos a hacer nuestras mangoneadas en vaso para llevarlas al congelador vamos a poner el chamoy, vamos a poner el tajín vamos a poner la mangoneada vamos a poner el palito vamos a poner el palito y la vamos a llevar al congelador así quedó nuestra rica bebida, una rica mangoneada y aquí tenemos unas mangoneadas congeladas así quedaron nuestras paletas de mangoneadas espero les haya gustado si gustan apoyarme, darle like, seguirme muchas gracias gracias